A veces sigo a mi sombra, a veces viene detrás Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? Pobrecita, si me muero, ¿con quién va a andar? No es que se vuelque mi vino, lo derramo de intención Mi sombra bebe y la vida, el de los dos Achatadita y callada, ¿dónde podrás encontrar? Una sombra compañera, que sufra igual Sombrita, cuídame mucho Lo que tenga que dejar Cuando me moje hasta adentro La oscuridad Cuando me moje hasta adentro La oscuridad A veces sigo a mi sombra A veces viene detrás Sombrita La oscuridad La oscuridad La oscuridad La oscuridad Gracias.